tu mujer te domina vámonos, órale y luego cuando dice que tiene que hacerle un ocaso a mami se enojará el día de hoy en la casa de los famosos nos dimos cuenta como a lesca quiso integrar nuevamente a lana al cuarto agua y es que en la compra semanal a lana ni siquiera estaba con a lesca y ella le llamó dos veces para que realizaran la compra y posteriormente le dejó la tablet para que ella colocara las cosas que eran para la comida posteriormente a esto vemos que hana me les dice bueno yo como lo que sea lo que ustedes me quieran dar yo me lo como y el lana le dice si pero recuerda que no dejes que tiren la cáscara de la piña para con eso hacer agua posteriormente a esto menciona lo que es lupillo ya viste que ya ni siquiera voltear a vernos porque sabe que aquí platicamos refiriéndose a lesca y menciona así y le dice a ver clobis como la conquistarías y pone simplemente su cara seria de así pero clobis como venganza le dice a romé bueno a romé lo traen como perrito y menciona así porque a mami hay que hacerle caso y se empiezan a reír y menciona no puedo creer que hayas caído ahí romé como vas a estar ahí con maripil y mientras ella te grita tú vas atrás de ella como perrito fiel con lo cual lupillo también se ríe y menciona lo que es romé que ya lo traen bien cortito y clobisí tu mujer te nomina de vámonos vámonos corre como perrito y se empieza a reír lupillo y menciona mira a lesca sabe perfectamente que la estamos viendo y ya se volteó a ver otra vez conquístala como esa fantasía de película y menciona no ya no con lo cual la harina menciona de que están hablando de mi y menciona no de ti no de la otra haciéndole referencia a lesca bueno al menos ya se lo han dicho en su cara a romé que casi no ha estado con ellos porque su mujer lo trae bien cortito recuerda suscribirte al canal para estar al tanto nos veremos en un próximo video